Más de un centenar de personas movilizadas frente a la sede de la Universidad de Ciencias Políticas en París este viernes. Unos 40 estudiantes pasaron la noche en el histórico edificio del instituto. Con contenedores y materiales de construcción, bloquearon la entrada. Con cufillas en los hombros y ondeando banderas palestinas, los eslóganes de la protesta no dejaron duda sobre los motivos de su movilización. Representantes de la Francia insumisa acudieron al lugar de los hechos, para dar a los hechos a los manifestantes apoyo político oficial. En un momento en que tenemos un político tras otro en la televisión para justificar, explicar y avalar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, afortunadamente tenemos jóvenes decididos que no ceden a la intimidación ni a las amenazas. Esta movilización se produce en un momento en el que varias universidades en Estados Unidos son escenario de manifestaciones y bloqueos, como aquí, en la Universidad de Colombia, donde los estudiantes han estado ocupando el campus durante 10 días para protestar contra la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Los estudiantes franceses dicen que se inspiraron por lo que ocurre allí. Estamos muy contentos de que cada vez más universidades se impliquen. Esperamos que se extienda más allá de ciencias políticas y de las universidades en general. El presidente de CRIF, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías en Francia, Jonathan Arfi, calificó el viernes de peligrosas las protestas estudiantiles en Francia, al mismo tiempo que subrayó que no había nada masivo en la Universidad Parisina.